¿Cuál es el tipo de mesa de paño nuevo? Que hay muchos que te pueden jugar y allá puedes subir nivel O sea, ¿cómo te explico? Yo no digo por Gerson y Dibu porque ellos conmigo juegan donde sea Más bien yo soy el que de pronto a veces quiero jugar y yo no quiero jugar porque son buenos Pero todos los jugadores quieren que yo los vaya a visitar a todos lados ¿De qué estamos hablando? Yo sé que allá hay muchos que me pueden jugar Pero de esos muchos que pueden jugar me van ahorita a Nicaragua Allá me los voy a encontrar y allá los voy a invitar a jugar Vamos a ver si de todo eso que nombró Que el Pochito, que el Pelado, que el Flecha En Nicaragua los voy a invitar Vamos a ver si van a jugar Yo sé que en Perú me juegan, allá me juegan Pero bueno, no debería ser siempre yo de visitante, bro Ya debería más que sea una de local Chonerito las mejores mesas son las de Colombia, ¿verdad? No, no La que se jugó casi estaba muy buena Era una mesa de nueve pies, muy buena Súper bonita la mesa Súper bonita, súper bonita Súper bonita la mesa, súper bonita Hueco pequeño Pero ahí las demás mesas huecos O sea, no que son feas, son bien bonitas Sino que son pequeñas Son mesas de ocho pies Pero ahí las mesas acá son súper buenas Lo único que son pequeñas, nada más ¿Qué crees que Arete le dé pelea a TV? Pues sí, porque van a jugar una mesa pequeña Igual en mesa grande también se le pueden ganar, pero Ustedes saben que es local Arete es local aquí O sea, una cosa es guarde local Otra cosa es guarde visitante La gente no comprende eso Se enfrasca solamente en eso Incluso yo quiero jugar con Arete acá Yo le juego el dinero que él quiera Aquí en Villavicenzo La mesa no me pide El dinero que él quiera Pero él no quiere venir Él quiere jugar solo por allá En la parte que él conoce Un Collarete mañana se presentan en Bogotá ¿En Bogotá en qué parte? Bueno, yo mañana me voy para Barranquilla Mañana voy para Barranquilla Luis Franco Acá te arreglajo Bueno, mi gente, pues creo que en Nicaragua vamos a En Nicaragua creo que van a estar todos los jugadores Allá vamos a invitarlos a jugar en el país neutral Aunque si voy a Barranquilla voy a jugar con Arete y con Cusco otra vez allá Voy a jugar seguro, o sea, no hay problema Si me ganan, me ganan, pero Les voy a jugar y espero que me jueguen en Nicaragua también Espero, debería Yo le juego a ellos y vamos a ver qué pasa No sé si vaya a Honduras Todavía estamos en eso No se sabe todavía Estamos pendientes Estamos hablando de algunas cosas Puede ser que vayamos a Honduras, mi gente Desde Nicaragua, dice Edgar Carranza Mazatlán Un saludo para Mazatlán Bola Ocho Oye, bola Ya mismo te llamo, cabrón Tú no contestas tu teléfono, brothers Contesta tu teléfono que tengo que decirte unas cosas, hermano Arete perdió tres veces seguidas en Venezuela, dice Yasmín Ortiz Pues la verdad no se habría de decirte porque No sé nada de eso yo Por ahí vi que Cusco era que estaba jugando ayer con Stuart Pero no sé cómo habrán quedado No sé Yairi Berrío Sí, todavía estamos por aquí Arete dijo que te iba a jugar en Panamá Pero hermano, escúcheme Está bien, yo juego en Panamá con Arete Pero aquí hay una mesa nueve pies aquí en Villavicencio Que si él viene yo le juego aquí lo que él quiera Para no ir a Panamá Aquí en Villavicencio Donde juegue con Teve hay una mesa nueve pies La misma mesa Yo no tengo necesidad de ir a Panamá Si esa mesa está buena Yo lo que quiero jugar es una mesa nueve pies Si aquí está esa mesa nueve pies yo la juego Si en Barranquilla hay una mesa nueve pies yo la juego No tengo necesidad de ir a Panamá Solo que Panamá nos quedaba cerca de barato el vuelo Por eso que yo decía Panamá siempre Pero si aquí está la mesa nueve pies la que jugamos con Teve Yo ahí le juego Que venga Todos esos patrocinadores de Arete Que me lo traigan para acá ahorita mismo Mañana cuando los quieran Todos esos patrocinadores de Arete Pico Pulo Internacional Piolín me gana Piolín toma cinco días seguidos Yo nomás llevo hasta dos Tres Si todavía Berreiro Todavía Todavía Oscar Oscar está Vaquero No me ganó Tevez Y Paulita Cedeño me ganó Tevez Y Tevez juega bien O sea de que estamos hablando No me ha ganado cualquier jugador Me ha ganado un subcampeón del mundo El súper técnico Yo te lo digo Cuando yo sigo jugando con él Yo le voy a ganar Pero latimosamente no Él se fue Y no nos vemos mucho Pero por ahí en el camino Pero si yo sigo jugando con él Yo le juego las veces que él quiera Él sabe Yo se lo dije Pero yo sigo jugando con él Yo le voy a ganar O sea créemelo No sé si le gane Pero El único jugador El único jugador Que yo nunca Que no le he ganado Una partida a él Después yo le he ganado a todos Yo le he ganado a todos Al único que no le he ganado Una partida a él No le he ganado una partida Hemos jugado cuatro Y las cuatro me ha ganado Pero yo le sigo jugando Él sabe Y me ha ganado apretado No me ha ganado así tan lejos Yo sé que va a llegar el momento De que le gane Va a llegar el momento Tranquilo Es muy técnico Es muy técnico el Dibu Sí claro Súper técnico el Dibu Yo meto más bola que él Pero él sabe más que yo Él es más técnico Eso es lo que me falta a mí Un poco de conocimiento De jugadas ahí Pero Yo lo puedo ganar con eso Con él Pero Bueno Él se tuvo que ir Lastimosamente Va a tener que ir A buscarlo a Perú Yo juego con él todos los días Me pongo monstruo por allá Yo no sé por qué he bajado de nivel No he bajado de nivel Compadre Es Lo que he perdido un poco de confianza De ganar las partidas Como he venido muchas derrotas consecutivas He venido por muchas derrotas No es fácil levantarse O sea Es como cualquier equipo de fútbol Que viene de una mala racha O sea Eso es lo que pasa He perdido un poco la confianza Pero tranquilo Que la única manera De volver a coger confianza Es un gando Y ganar Ya llegará el cuarto de hora Todo pueblo tiene su cuarto de hora Eso es normal Yairi Barreiro Claro que sí Aquí en Villavicencio Es verdad Nicolás Horacio Es verdad Tiene toda la razón hermano Me apuro en ciertas jugadas Y por eso que he fallado Porque incluso lo llevaba Con Christopher lo llevaba Creo que lo llevaba 12 a 8 No amigo Gracias Todo bien A Christopher creo que lo llevaba 12 a 8 Y de ahí no pude manejarla Muy rápido Juego a veces Es verdad Vas Donde el mono Felipe En Bogotá Va A Arete y Cuco No amigo No No voy a Bogotá No el mono Me voy a Barranquilla Mañana viajo a Barranquilla Por Piolín TV Mi patrocinador oficial Piolín TV Jordi Jordi es verdad amigo Me acelero mucho Es verdad Vamos a tener que trabajar eso Vamos a tener que trabajar eso De De no jugar muy seguido De jugar muy rápido Claro Estoy jugando con un jugador bueno Yo siempre he dicho Que los cuatro jugadores En antes lo dijo En antes lo dijo El Gerson Y tiene toda la razón O sea Los cinco jugadores Que se despegan Del resto Es Gerson El Dibu Atencio Rubén Y Y Quique Rojas Son los cinco jugadores Que se Son los cinco jugadores Que se despegan del resto Eso Yo siempre lo he dicho Yo no sé cuál será El mejor ahí Pero Los cinco jugadores Se despegan del resto ¿Qué dices tú? Chica Ignacio Te vi un comentario Pero se me fue Orgullo de Vegueta El orgullo de Vegueta Es las botas De Vegueta No las traes Otra vez a Colombia Pero Esperemos La próxima La traigamos Para coger Los poderes Vegueta Dice Ignacio Montaña En Barranquilla El miércoles En mesa No hay pie Para que juegue Con Tevez Claro Claro que sí Y con Tevez Y con Cusco Y con Jaretico En mesa No hay pie Yo juego Cuádrame eso Yo voy Mañana me voy A Barranquilla Mañana vuelvo a Barranquilla Estaré en Barranquilla Desde el día de mañana Incluso creo que con Cusco Voy a jugar el jueves En el Golden 2 Otra vez creo Creo Estamos hablando En antes Vende mesas de 8 pies No amigo De 9 pies Pero ya me quedan pocas Ya me quedan pocas Ya tengo casi negociadas Casi Casi todas Ya me quedan pocas 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 Ya lo que me escriben Por 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 interno Saben lo que ya le he respondido A todos Las mesas de 9 pies Yo Son Muy buenas mesas Las recomiendo a todos Linda mesa Al mejor precio del mercado Nadie te la vende a ese valor Que la estoy vendiendo yo Pregunta para que vea Dice Reyes Gómez ¿Qué dice Reyes Gómez? Reyes Gómez dice Reyes Gómez dice Dime chulo ¿Cómo está? Te manda Enrique Roja Un saludo Que estamos juntos En Filadelfia En un torneo chulo Ah saludo a Enrique Roja Que A pesar de que La gente dice Que está retirado Y es verdad O sea Ya no juega como antes A pesar de que Sigue así El tipo Está entre los primeros En los primeros del ranking Y todavía no baja de ahí Juega muy bien O sea Él está con los primeros Cinco mejores No sé cuál será el primero A pesar de que Ya no juega como antes Pero Él todavía no baja de ahí Quisiera volver a jugar con él Jugamos en Chile Jugamos en Chile Le gané en la primera serie Él me ganó la segunda Y él quería jugar la tercera Todo o nada Pero yo no se la quise jugar Porque estaba muy difícil Estaba muy difícil jugar con él Pero ojalá se pueda jugar con él En cualquier momento Muy técnico Para mí Él es el jugador más técnico De toda Latinoamérica O sea Para mí era Ignacio El Mago Chávez Pero como ya El Mago ya no está Enrique Roja El jugador más técnico De toda Latinoamérica El más técnico de todo Saludos para allá La gente chulo Todo bien Suerte que están Por en Estados Unidos Por allá quisiera estar Jugando con ustedes hermano Pero Ya tú sabes Así mismo es Manuel Lin Yin ¿Por qué no juega en mesa nueve pies En Barranquilla En Villar es Champions? Yo juego en mesa nueve pies Lo que pasa es que Ese Villar no presta la mesa No sé cómo será No sé cómo será Pero yo quiero jugar En esa mesa nueve pies Voy a estar el lunes En Barranquilla Mañana voy a estar en Barranquilla Ojalá se pueda armar algo La gente de Barranquilla Quedarme algo Voy a estar en Barranquilla Tevez va a estar en Barranquilla Creo que desde el martes Creo que Tevez va a estar en Barranquilla Desde el martes Miércoles también Dice Reyes Gómez Reyito Gómez Dice Que le ganaste aquí Que lo mandaste a la ronda de perdedores Tengo mala suerte cuando juego Si es verdad amigo Es verdad Ya todo el mundo se va a notar eso No sé por qué Lo que pasa es que Cuando tú sabes Que cuando ya A uno le cae bien A mucha gente Por muchos lados Por muchos seguidores Hay mucha gente Que cuando tú estás bien Tú sabes que Hay mucha gente Que te manda esa mala vibra Y tú sabes cómo es Normal Cuando juegas conmigo chulo Dice Pero hermano pues Al momento que nos encontremos Estoy seguro Que si hubieses estado en Dominicana Cuando yo fui a Dominicana Yo estoy seguro Que contigo hubiésemos jugado Todos los días Cosa que no pasó con Raulito Porque solo quería jugar allá En En la Vega Yo estoy seguro Que tú hubieses estado allá Hubiésemos jugado Todos los días En la Bichuela Todos los días Hubiésemos jugado Ojalá Cualquier momento Que nos veamos Jugamos Aquí que está bien Yo tengo opiniones De Reyito Gómez Pero hermano No sé en qué aspecto Me estás preguntando No opino nada Él un gran jugador Por allá en Estados Unidos Yo creo que fue Él fue el primer jugador Que comenzó a jugar Con ese El bola 8 Americano No sé cómo se llama Ese bola 8 Que él juega Yo creo que él fue El primer jugador Que comenzó a jugar Con todos sus monstruos De por allá Con Reyes Con Orcoyo Con Kianco Con toda esa gente Él jugaba con todo el mundo Yo creo que él fue Y ahí se pegó él Se pegó él Se pegó Todo el mundo lo conoció Con esa jugada Todo el mundo lo conoció Con Cuando él jugaba Con esos campeones Del mundo Y ahí todo el mundo Lo conoció Y supo quién era él Ha jugado con Pipi En RD No hermano Allá esa gente El único que juega Es este Raulito Y con condiciones Que vaya a jugar Al Villar de él Porque ahí no juega No juega Donde tú lo encuentras Y allá nadie juega Allá nadie juega Allá todo el mundo Juega él El juego de ellos Que la bola por allá arriba Y la otra por acá abajo Y eso no se puede jugar Allá no juega nadie Y eso no juega el Thyaco No juega, no juega nadie Y eso no juega dicho El acerca de segunda No juega bottle No juegathese No juega鈴 El periodo wegen 樹